Yo quería empezar dando las gracias, además de a mis compañeros, por supuesto a todos los estudiantes que habéis hecho el esfuerzo en esta situación en la que habéis estado y estáis todavía, pues de decidir participar en esta jornada, lo cual indica que de verdad estáis interesados en nuestra escuela y os damos las gracias por ello. Bueno, la idea final que a mí me gustaría que os quedase es que es un grado tremendamente amplio. La idea fundamental es que veáis todos los ámbitos en los que podéis trabajar con un curso en ingeniería mecánica. Informaciones generales, que sí que las he incluido en la presentación, como las ha comentado Raquel y también mis compañeros respecto a la estructura del título, las pasaré más rápidamente. Una cuestión importante es que vosotros decidís, empezando en los universitarios, aunque de nada nos todos, y nosotros cuando estuvimos en esta posición también hubo expectantes, sin saber muy bien lo que se espera, sí que me parece importante que tengáis claro que cuando se elige la ingeniería mecánica, después de esos cuatro años, vais a tener atribuciones profesionales. Además de tener un título universitario, un grado, vais a tener atribuciones de ingeniero técnico industrial. ¿Y esto qué significa? Que ya vais a poder, por ejemplo, trabajar en la redacción y firma de proyectos del ámbito industrial. Y ese ámbito industrial es tremendamente amplio. Incluye construcción, reforma, mantenimiento, fabricación de todo tipo de cosas, instalaciones, cualquier sistema industrial que podáis tener en la cabeza. Entonces, si os parece, no estamos en el instituto o en las aulas donde normalmente hacemos estas presentaciones, pero lo que a mí me gustaría es que miréis a vuestro alrededor y vamos a empezar a analizar un poco nuestro entorno, ¿no? Entonces, probablemente estaréis en una habitación y esa habitación tendrá una envolvente térmica, o sea, unas paredes. Pues alguien se habría preocupado de que la transferencia de calor en esas paredes tenga un determinado comportamiento. Esto lo habéis oído también. Cuanto más aislante pongamos, mejor. Bueno, pues alguien se tiene que preocupar de hacer esos estudios, de estudiar cuál es la ganancia térmica en vuestra habitación y preocuparse, la ganancia térmica os digo porque estamos en verano, ¿eh? Si fuese invierno os diría pérdida de calor. Y alguien se tiene que preocupar de cuantificar eso y decidir, bueno, pues para esto compensarlo tendré que poner unos equipos de aire acondicionado. Pues vamos a diseñar esos equipos de aire acondicionado, vamos a dimensionarlos. Para todo esto, para climatizar el edificio en el que estáis, alguien ha hecho unos conductos y se habrá planteado cómo tiene que ser el flujo, las condiciones de temperatura, de caudal, de humedad que tiene que haber. Bueno, pues todo eso se estudia en la ingeniería mecánica. Si seguís mirando a vuestro alrededor, seguro que tenéis un montón de estructuras. Y si no, mirad por la ventana. Yo ahora mismo desde mi ventana estoy viendo una grúa, estoy viendo un remolque y estoy viendo un coche aparcado. Bueno, pues todas esas máquinas, todas esas máquinas se han hecho en estructuras, ¿eh? Ahora os vamos por partes. Las máquinas, acabo de comentar, todas esas también, alguien se ha preocupado de diseñarlas y ejecutarlas. Y también estoy viendo estructuras de hormigón porque tengo una obra a medio hacer y estoy viendo una estructura metálica porque el vecino decidió ponerse un porche orpe añadiuca. Y eso lo ha hecho con una estructura metálica. Pues eso también se hace en la ingeniería mecánica. Y luego, por supuesto, cualquier cosa que tenéis a vuestro alrededor, cualquier objeto ha fabricado. Alguien se tiene que preocupar de las entradas a esa planta de fabricación, la logística, el interior de la planta de fabricación, cómo se acoplan todos esos sistemas que ensamblan el producto final y cómo se distribuye esos productos picados. Entonces, fijaos que en un minuto, porque me estoy cronometrando, he nombrado un montón de cosas que se incluyen en el grado que yo os estoy presentando ahora. Bueno, siguiendo con el tema de las atribuciones que os comentaba, bueno, pues aquí os hemos puesto en esta presentación algunas otras cosas que igual en el momento no pensáis, pero también podéis trabajar, por supuesto, en equipos de desarrollo para ir más de más, podéis estar en docencia, además de todas estas cosas de dirección y gestión de obra, que es lo primero que os viene a la cabeza cuando pensáis en una ingeniería. A esto es a lo que me refería cuando hablamos de cuestiones generales de la titulación que ya os han explicado. Tendréis formación básica, común a todas las ingenierías, por lo tanto, siempre tienes la opción de tener a otra en los primeros años. Y luego ya posteriormente empieza la especialización. Bueno, tenéis un montón de opciones para completar los créditos optativos. Podréis coger optativas de la rama que os interese, pero también podéis optar por tener créditos con otras actividades universitarias muy interesantes, que son las que os ha comentado Raquel con anterioridad. Y ahora sí que me gustaría ya meterme en faena en detalle con las cuatro intensificaciones que nosotros os ofrecemos. La primera de ellas corresponde, bueno, voy a seguir el orden que aparece aquí. Entonces, la primera sería ingeniería térmica y fluido. Y aquí tenéis unas imágenes para poner el rostro, imagen a lo que yo os estaba comentando de las cosas que podéis ver a vuestro alrededor. Pues aquí tenéis unas imágenes de curbinas, redes de fluidos, motores y luego el tema de las energías renovables, que al igual que mi compañero de ingeniería eléctrica os comentaba que esto tiene que estar despegando para el ámbito de la ingeniería eléctrica, también para el aprovechamiento térmico, es fundamental el aprovechamiento de las energías renovables. Aquí tenéis una serie de imágenes de estructuras, estructuras metálicas, extracturas de hormigón y también plantas industriales. Pues ahí tenéis posibilidades que se os ofrecen desde el ámbito de la intensificación de diseño de estructuras en nuestra titulación. Máquinas y vehículos. Pues probablemente, cuando vosotros habéis hablado con alguien de que estáis interesados en la ingeniería mecánica, este tema de máquinas y vehículos es el primero que se viene a la mente de vuestros padres o mucha gente que lo primero que piensa, ah, vale, pues entonces si vas a estudiar ingeniería mecánica, ya te acercaré el coche y me lo miras. Hombre, pues la ingeniería mecánica es mucho más que eso. Sí que es cierto que todos los años tenemos una serie de estudiantes que son muy forofos de los motores, pero eso es una especialidad dentro de la ingeniería mecánica, por supuesto que no es lo único. Y lo que os comentaba de los sistemas de fabricación, pues fijaos ahí, en colaboración con los titulados de automática, por supuesto, pues la cantidad de retos que hay para trabajar en los procesos de fabricación. Todos los procesos de diseño asistido por ordenador, fabricación asistida por ordenador, en general la ingeniería asistida por ordenador es un campo enorme en el que nuestros titulados se están colocando y están trabajando de una forma muy interesante. Bueno, para finalizar, después de terminar el grado, como os digo, tenéis ya atribuciones profesionales de ingeniero técnico mecánico. O sea, podéis firmar proyectos, pero por supuesto que tenéis la opción de continuar con vuestra formación. Podéis optar por ir directamente al ejercicio profesional o cursar un máster de la amplia oferta que tenemos en la escuela o de otra universidad o en el extranjero incluso, lo que queráis, y también podéis después de ese máster hacer incluso la tesis doctoral. Las posibilidades son muy amplias y yo espero que os interese mucho este grado. Para cualquier pregunta, quedo a vuestra disposición.